¡Para! ¡Campet, JR, empresa líder en alfombras! Houston, Texas te invita a presenciar la siguiente carrera de caballos, las mejores alfombras del mundo, para su oficina, sus pasarelas, las mejores alfombras para su gato y su gata, para aquel hombre abandonado y desprotegido que lo han corrido en su hogar. Tenemos una alfombra única y muy especial, cuatro capas. Gracias. 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 Gracias.